Esta conferencia el Espíritu de Dios me dio el título Está en Jeremías capítulo 30 verso 14 El primer enunciado que está ahí dice Todos tus enamorados te olvidaron Y esta conferencia se llama Tus enamorados te olvidaron Y yo sé que esta palabra o este título No suena tan alentador Pero yo le pido al Espíritu de Dios Que penetre hasta lo más profundo Te transforme y de aquí salgas Enamorado de Él Que salgas apasionado por Él Que el fuego verdaderamente arda Y no cese Y no te deje el Espíritu de Dios Hasta que consuma todo lo que tenga que ser consumido Que sea consumida la grosura en tu espíritu En tu corazón Hay muchos que tienen mucha grosura Y la grosura lo que hace Es que nos hace insensibles Porque está tan grueso Que no percibimos cuando Él viene No percibimos cuando Él se está moviendo No percibimos cuando hay un vino Cuando hay un aceite Cuando hay una presencia Cuando hay un mover Cuando hay un río Cuando Él está pasando Cuando hay un viento Pero yo sé que en este lugar Está siendo transformado tu corazón Y está siendo consumido ya Y ha empezado ya una obra El Espíritu de Dios Y si tú te sigues rindiendo Y le dices quiero más Él no va a parar Pero tienes que determinarte una cosa Así como llegué Yo no voy a regresar Yo vine por todo Y lo que no quiere el de al lado Yo me lo voy a llevar Pero la bendición del que se iba a perder Viene sobre mí Si hay un pastor que no lo quiera Yo me lo voy a llevar Si hay una ciudad que no lo quiera Yo me lo voy a llevar Pero dice el libro de Job Que la bendición que se iba a perder Venía sobre mí Así que no se va a perder Lo que Dios está derramando Hay alguien que dice Yo lo voy a tomar todo Yo me lo llevo todo Yo de aquí salgo ebrio de amor por Él Sus amores dice Cantares Son mejores que el vino Así que Dios te va a llevar Escúchame bien joven Te va a llevar a otro nivel de relación con Él Eso es lo que se necesita Una generación Dice la palabra de Dios Tal es la generación de los que buscan tu rostro Quiere decir que Ahí hace una comparativa muy clara Dice tal es la generación Quiere decir que hay otras que no Pero yo quiero ser de la generación que busca su rostro Hay quienes buscan las manos Y son expertos para buscar las manos Pero hay otra generación que se va a levantar Que sabe buscar el rostro Que está tan enfocada en Él Que enamorada de Él Que no le importa nada Y sabes Si tú buscas su rostro Sus manos nunca van a faltar Y su provisión nunca va a faltar Y va a ser provisión sobrenatural Su bendición sobrenatural va a venir Hay gente aquí que viene sedienta de Él No solo de algo de Él Prepárate Porque así como te ves Si te puedes ver en la cámara de tu celular Y ponerle el modo selfie Y dile así como me ves No voy a estar al final de esto Voy a salir transformado por la gloria de Dios Porque estamos mirando a cara descubierta su rostro Y vamos a salir resplandecientes Y regresarás a tu ciudad resplandeciente Si me ayudas Chicharito a poner la diapositiva Dice un agente de avivamiento Tiene una misión Pero siempre debe ser producto de su relación con Dios Hay mucha gente que está haciendo lo que no tiene que hacer Hay muchos que están copiando Los métodos de otros Las estrategias de otros Y terminas haciendo lo que no tienes que hacer Y que puede ser que te esté funcionando Pero no es lo que Dios te encomendó No es lo que Él te ha mandado hacer Tú tienes una misión específica Y tienes que buscarla ¿En dónde? En lo íntimo Señor como le hago para tener más gente Ah le está funcionando A ese Vamos allá para preguntar ¿Qué está haciendo? En lugar de ir al lugar secreto En lugar de ir al lugar Donde tú y yo tenemos acceso Siempre nos gusta lo fácil Que nos den el manual Que nos digan la estrategia Cómo se hace Siempre eso es muy seducible Pero un agente de avivamiento No copia métodos Tiene una inspiración del Espíritu Porque la busca en el secreto Porque en la intimidad Porque sabe que tiene acceso Un agente de avivamiento No copia Ni pide el aceite prestado Sino que sabe buscar su propio aceite Porque sabe que tiene acceso a Él Porque sabe que puede tener Una comunión íntima con Él Porque sabe que puede acercarse Confiadamente a Él Un agente de avivamiento Sabe bien su identidad Porque sabe las puertas que se abrieron Sabe lo que hizo Jesús En la cruz del Calvario Que a través de su cuerpo De su sacrificio Nos abrió un camino nuevo y vivo Para entrar a la presencia Lo que era para el sumo sacerdote Una vez al año Para ti es cada día Pero ese lugar está tan abandonado Por la iglesia Que ya está polvo Cuando llegas ahí Pero hay una generación Que ese lugar Es el lugar preferido Es el lugar Que tiene mejor adornado Es el lugar Que tiene mejor equipado Es el lugar Donde dicen Tú que quieres Te voy a poner una mesa Te voy a poner una cama Te voy a poner una lámpara Te voy a poner una silla No importa lo que cueste Tu presencia vale mucho más Está aquí esa generación Está aquí la generación De la tsunamita Que dice Yo no me conformo Con que haya venido a comer Yo no me conformo Con que haya venido a comer Estuvo tan buena La relación Estuvo tan increíble Pasar tiempo con él Que yo le voy a preparar Un lugar Porque los enamorados Hoy vuelven a él Lo dejaste Te enfocaste En lo que no tenías Que enfocarte Como dijo mi esposa Pero hoy regresas a él Hoy regresas A tu primer amor Es que ese no se debe De perder Es que no se trata De recordar Como lo amabas Se trata de que Te tienes que mantener Amándolo todos los días De tu vida Deja de estar lamentándote Como lo amabas Y corre a su presencia Detente tantito Detente tantito Yo sé que hay hambre Yo sé que hay hambre Pero déjame Déjame hablarte Esta palabra va a ir ¿De dónde son? Aquí Tampico Esta palabra Los va a llevar A otro nivel Han vivido en un nivel Lo han buscado Vean Es que ellos son Súper sensibles ¿Por qué? Porque han tomado Han aprendido De su pastor Un loco del espíritu De Rodolfo Y Linda Y de Ángel Y Eliane Que están aquí Que desde la primera vez Que yo visité Esta iglesia A ellos Entendieron Que no es un hombre Si no es una persona Que entendieron Que es su presencia Va a venir más fuerte Yo sé Yo sé que Eso me gusta Porque estás ahí Estás Estás que te quema Estás que te quema Eso hace un agente De avivamiento Cuando se presenta Delante de un lugar No eres tú Es él Esto no lo provoco yo Eso lo provoca La presencia de Dios Sobre mí Sobre mí Porque dijo Jesús El espíritu de Dios Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para Esos son los agentes Jesús nos enseñó Cómo ser un agente De avivamiento Dijo el espíritu del Señor Fue su primer predicación Fue su primer predicación La primera predicación De Jesús Fue de esa El espíritu del Señor Está sobre mí Abrió el libro Y se abrió ahí Para decirle De aquí no se salga Lo que yo voy a enviar Será uno igual a mí Al cual no tienen que abandonar Al cual no tienen que dejar Pero la realidad Es que en esta nación Muchos Los enamorados Lo han olvidado Pero yo sé Que el espíritu de Dios Te trajo aquí Para volver a él De todo tu corazón Porque el primer mandamiento Es este Amarás al Señor Con todo Y dice Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y amarás entonces A tu prójimo Como a ti mismo Hoy la iglesia Ha invertido Esos mandamientos Está queriendo amar Al prójimo Y ha dejado De amar a Dios Ha dejado amar a Dios En lo secreto Ha dejado de amar a Dios En lo íntimo Y déjame Escucha esto Apocalipsis 2 Escribe al ángel De la iglesia En Éfeso Verso 1 El que tiene Las siete estrellas En su diestra El que anda En medio De los siete candeleros De oro Dice esto Yo conozco Yo conozco Dilo fuerte Yo conozco Una vez más Yo conozco Y te dice Dios Yo conozco Pastores Dios les dice Yo conozco Yo conozco Tus obras Yo conozco Tu arduo trabajo Yo conozco Tu paciencia Y que no puedes Soportar a los malos Es una alabanza Increíble O sea La alabanza Que le está dando Esta iglesia Es increíble Y sigue diciendo Y sigue diciendo Y has probado A los que se dicen Ser apóstoles Pareciera que es Este tiempo No Hoy ya no sabes Quien es apóstol Porque como todos Se llaman apóstoles Ya no sabes Cuál es el verdadero Y dice así Y no lo son Y los has hallado Mentirosos Y sigue diciendo Hay otra alabanza Más Dos versos de alabanza Hasta esa iglesia Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero verso 4 Pero tengo contra ti Pero tengo contra ti Que me has olvidado Como tu enamorado Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Hay una alabanza Increíble aquí Recuerda por tanto Le dice esa iglesia De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieres Arrepentido En la traducción PDT dice así Pero tengo esto En tu contra Has dejado a un lado El amor que tenías Al comienzo Hoy regresas al comienzo A tu primer amor Vas a regresar A apasionarte Como aquel primer día Donde Cristo vino A tu corazón Donde todo fue transformado Y querías hablarle Y querías hablarle De esa persona A derecha A izquierda A cualquier persona Te acuerdas Cuando no te importó Que toda tu familia Te diera la espalda Porque hablaste De ese amor Te golpearon Se te dieron La espalda Nadie te aceptó Pero tú estabas tan enamorado Que decías Me hirieron Mas no me dolió Es como si hubieras Estado embriagado Del amor Y hoy de nuevo Él quiere embriagarte Volverte a enamorar Regresar al origen A ese lugar Que has dejado Que te apartaste Que te enfocaste En las obras Que te enfocaste En el hacer Y dejaste de ser Delante de Él Hay una iglesia Que tiene que volver A ser la iglesia Y dejar un poquito A un lado Lo que es hacer Para que en el ser En la presencia de Dios Te de la misión Que necesitas Para que salgas Encomendado Para que salgas Empoderado Para que salgas Encendido Para hacer la obra La TLA dice así Sin embargo Hay algo Que no me gusta de ti Y es que ya no me amas Tanto como me amabas Esas palabras Atravesaron mi corazón Hay algo Que no me gusta de ti Y es que Toño Yo estaba leyendo esto Y el Espíritu Santo Me habló Y me dijo Toño Tengo esto contra ti Hay algo Que no me gusta de ti Y me dijo Toño Es que ya no me amas Tanto como me amabas Cuando te hiciste cristiano Y yo le decía Al Espíritu Santo Pero si te he servido Pero si te he servido Yo le decía Al Espíritu Santo Soy fiel No falto a la iglesia Aun cuando estoy de vacaciones Oramos Le buscamos Y me dijo Y me dijo Toño Yo conozco tus obras Pero es que ya no me amas Como me amabas Porque a veces pensamos Que si buscamos A Dios Que si oramos Que si voy a las reuniones Que si predico el evangelio Que si hago evangelismo Que si tengo una célula Que si tengo el método tal Estamos bien Y Dios dice Hoy iglesia Este mensaje es claro Me lo habló a mi Pero me dijo Transmitelo a viva fe Pastores Tengo algo contra ustedes Es que ya no me aman Como me amaban Es que ya no vas a ese lugar Ya no te apasionas Por ese lugar Porque las actividades De tu día a día La consejería Los matrimonios El hacer el evento de mujeres El hacer el evento de hombres Y a lo mejor es algo Que en el secreto No fue una misión para ti Pero dijiste Oh es que la otra iglesia Lo hace Oh es que este le funciona Y en el hacer Nunca vas a encontrar el fuego El fuego está en el lugar santo Donde está la lámpara Le dice a esta iglesia Arrepiéntete porque si no Voy a quitar el fuego Voy a quitar la lámpara Voy a quitar el candelero Vuelvete a mi Arrepiéntete porque si no Te voy a quitar el fuego Porque el primer amor Está relacionado con el fuego El fuego está relacionado Con el primer amor Hay muchos que están viviendo Hoy de pedir prestado Cuando tu tienes acceso Al aceite Deja de pedir prestado La cual tu tienes acceso A la cual tu puedes correr Te he servido Señor Te he honrado Te he busco Pero cuando yo le decía esto Me hizo verme En el versículo 2 y 3 Yo conozco tus obras Tu ardo trabajo Tu paciencia Y que no puedes soportar A los malos Y has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Era el Espíritu Santo Diciéndome Toño Yo conozco tus obras Pero hay algo Que no me gusta De ti Que ya no me amas Como me amabas Amado La rutina De cada día Pastore La rutina De cada día Enfría el amor Un día Que no lo buscamos Es un día Que Satanás ganó Un día Que no corramos Al lugar Al cual tu y yo Tenemos acceso Es un día Que Satanás ganó El problema Es que ganó Pero es tan sutil Porque el fuego No se apaga Inmediatamente El fuego Va apagándose Poco a poco Y entonces Entramos en un estado De ser tibios En lugar de estar Encendidos De tal manera Que el tibio Ya no detecta Cuando hay fuego Pero tampoco Detecta cuando Está el frío Por eso dice La palabra Preferible ser frío O caliente Porque el frío Valora el calor El que tiene frío Valora el lugar Donde hay fuego Donde se siente Uno a gusto Cómodo Porque el frío Fue quitado Pero el tibio Dice que lo vomitará De su boca Aquí habla De una alabanza A una iglesia Que era trabajadora Que tenía arduo trabajo Que tenía paciencia Que tenía discernimiento Porque sabía detectar A los que no eran Y a los que si eran A los malos No los soportaba Y hoy podemos Estar ahí Creyendo Que somos Una generación Que Dios Nos ha encomendado Hacer 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 No Dios Te dice Sé Yo quiero que tú Seas Un hijo En mi presencia Yo quiero que tú Seas Un buscador De mí Yo quiero que tú Seas Yo quiero que tú Seas Lo que yo he dicho Que eres Yo quiero que tú Seas Tú no tienes que Imitar a nadie Tú no tienes que Imitar el hacer Yo voy a poner En ti El querer Como el hacer ¿Quién lo pone? Es el Espíritu Santo Él pone El querer Pero también El hacer Muchos de nosotros Estamos haciendo Lo que no nos fue Encomendado Aunque esté Funcionando Escucha bien Lo que te estoy Diciendo Aunque esté Funcionando La pregunta Que tienes que Hacerle al Señor Señor estoy Haciendo lo que Tú quieres Que haga Señor estoy Haciendo lo que Tú quieres Que haga Un agente De avivamiento No puede Descuidar La relación Por la misión Un agente De avivamiento No puede Descuidar La relación Por la misión Muchos han Descuidado Su relación Por la misión Porque la misión Ya te tiene Sofocado Porque la misión Ya te está Horcando Porque la misión Creíste que Era más importante Que la relación Vuelve A tu primer amor Que se diga En aviva fe Los enamorados Volvieron Los enamorados Regresaron Al lugar secreto Libres En el nombre De Jesús Él te está Siendo libre No tengas miedo Si alguien de al lado Está vomitando No tengas temor Es la obra Del Espíritu De Dios Deja que Él te haga libre Deja que Él saque Esos demonios Deja que Él te haga libre Libre de ansiedad Libre de depresión Libre de pensamientos De suicidio Libre de todo Pensamiento Que te hace creer El enemigo Que no vales nada Que para ti no es Dios te dice Hoy eres muy amado Eres muy amada Regresa Regresa al lugar secreto Regresa Al lugar de apasionamiento Regresa al lugar Donde nos encontramos Un día Y que abandonaste Pero que hoy Hoy se enciende De nuevo un fuego En tu interior Para regresar A ese lugar Deja de recordar Tu amor pasado Y mantén El amor ardiente A Cristo Escúchame bien En el lugar santo Donde está la lámpara Que habla aquí El candelero Estaba en el lugar santo Pero escúchame bien El pan que se pone En el lugar santo O se ponía En el lugar santo Y que hoy se pone En la mesa Cada día es fresco Dios no te da El pan de ayer Y hay muchos Que están viviendo De la unción De ayer Porque te cayó La unción Pero no la mantuviste Fresca Tú tienes que ir Al lugar secreto Para mantener Tu amor Ungido Por el Espíritu El amor Tiene que ser Ungido por el Sangre y aceite Hubo en el sacrificio Sangre y aceite Se ponía en el sacerdote Cuando fue presentada La sangre Entonces vino el aceite Que fue el Espíritu Hay muchos Que viven en la sangre Pero no viven Con el Espíritu Y son dos lazos Que no pueden separarse El sacerdote Tenía la sangre Y tenía el aceite Hay muchos Que viven Solo con la sangre Con el sacrificio De Jesús Pero se los olvidó Que dijo Jesús Les conviene Que yo me vaya Porque entonces Cuando yo me vaya Me haré al Consolador El Espíritu Santo Ese es el que mantiene El primer amor encendido El que mantiene El primer amor encendido Se llama El Espíritu Santo De Dios Ese es el que mantiene La llama Te mantiene ardiente Te mantiene apasionado Supongamos que una mujer Le dice a su marido Tu sabes que por ley Estoy atada a ti Y por eso Debo estar contigo Por lo tanto Yo estaré cumpliendo Todo cuanto me incumbe Yo te voy a preparar La comida Voy a lavar la ropa Te mantendré limpia Tu casa Pero te advierto Que mi corazón No está contigo Yo amo a otro Pregunta ¿Estaría ese hombre Contento con semejante esposa? Así estamos nosotros Con el Señor Así nos encontramos Muchos de nosotros Con Él Amando más la obra Que al Señor De la obra Hay muchos Que están fascinados Con la obra Oh hay alcanzado A 100 200 Se está multiplicando Y Dios te dice Yo conozco tus obras Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor ¿Verdad que es muy seducible Lo que te estoy diciendo? ¿Verdad que pareciera Que vamos bien? Aunque no vamos bien Parecía esta iglesia Que iba bien Cuando te detienes Hasta el verso 3 Dices Esta iglesia Está impresionante Pero cuando el verso 4 Dice Tengo contra ti El mismo Jesús Diciendo Tengo contra ti Que has dejado Hasta el chulado Que ya no me amas Como me amabas Es que no se trata De hacer por hacer Se trata de hacerlo Con Él Es que yo ya no estoy En la obra He veo tus obras Las conozco Pero no estoy contigo En la obra No caminas con mi presencia Yo te quiero usar Sobrenaturalmente Yo te quiero usar En milagros En prodigios Yo quiero que la obra Sea sobrenatural Es que tu don Te ha dado hasta ahí Porque el don Es irrevocable Y hay muchos Que se están moviendo En el don Pero ya no se mueven En la unción Del Espíritu En la presencia Del Espíritu Ya no caminan Con la presencia Y hoy tienes que regresar A caminar Dice arrepiéntete Es una exhortación A volver en sí Como el hijo pródigo Recuerda De donde has caído Porque el lento enfriamiento Te ha impedido Percatarte De un descender Espiritual Es muy lento El enfriamiento Pero no te percatas Que vas descendiendo Lo segundo le dice Arrepiéntete Vuélvete Date la media vuelta Da la media vuelta De la dirección En la que ibas Y regresa Y mira que yo estoy ahí Da la media vuelta Y mira al Señor De nuevo Da la media vuelta Y regresa al lugar secreto Y no salgas de ahí Hasta que Él te encienda Es que seduce Cuando empiezas a ver Otras iglesias Que empiezan a prosperar Inmediatamente dices Que están haciendo Y es muy seducible Copiar métodos Es muy seducible Copiar estrategias Es muy seducible Pero si algo he aprendido De mis pastores En esta iglesia Es que la clave está En la presencia Del Espíritu Santo De Dios Si algo he aprendido De Jesús Es que la clave está En la presencia Del Espíritu Santo De Dios Jesús No se movió Sin el Espíritu Santo ¿Quiénes somos nosotros Para caminar Sin su presencia? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes nos creemos? Para ir al trabajo Y hacer lo que tenemos Que hacer sin Él ¿Quiénes somos nosotros Para ir a una junta A una reunión De trabajo A una cita importante Sin Él ¿Quiénes nos creemos Nosotros Para caminar Sin Él? No ardía nuestro corazón Cuando Él nos hablaba Cuando caminaban Con Jesús No ardía nuestro corazón Dijeron aquellos discípulos En el camino de Maús No ardía nuestro corazón Yo te pregunto ¿Hace cuánto Que no arde tu corazón Cuando hay una palabra Soltada en tu iglesia? ¿Hace cuánto Que no arde? Porque el problema No es el predicador El problema Es la grosura De nuestro corazón Que ya somos insensibles Y hoy Dios te dice Vuelve a tu primer amor Vuelve a amarme Como me amabas Vuelve a apasionarte En la obra Camina conmigo Da la media vuelta Y regresa tu primer amor Da la media vuelta Y regresa Al fervor espiritual Aparta de ti Todo lo que sea Un estorbo En tu comunión íntima Con el Espíritu Santo Haz las primeras obras Le dice esta iglesia Escucha bien Le dice Haz las primeras obras No necesitas hacer Obras distintas De las que hoy Estás haciendo Sino las mismas Pero producto De la intimidad Con Dios Sino producto De la intimidad Con el Espíritu Que lo que hagas Por Él Sea por el amor Y la pasión Que le tienes No porque te Satisface tu carne No se trata De hacer un cambio En la cantidad Sino en la calidad Porque es su presencia La que transforma Jesús dijo En Juan 15, 15 Separados de mí Nada Nada Podemos Hay muchos que viven Separados haciendo Porque en ese capítulo 15 de Juan La palabra que más Se menciona Es permanecer El que permanezca en mí El que permanezca en El que permanezca Una y otra vez Y en el original Esa palabra permanecer Significa Quedarse en una relación Quedarte en una relación Amados Una cosa es lo que tú hagas Para el Señor Y otra es lo que tú hagas Con el Señor Parece lo mismo Pero no es igual Dios va a estar llamando Escúchame bien En los próximos días Meses Tú vas a estar Escuchando Un mensaje claro Regresa al lugar De la intimidad Regresa al primer amor Lo vas a estar Escuchando por el mundo Porque el Dios Porque el Dios Se está encargando De regresar A su iglesia Donde comenzó En lo íntimo Estaban sentados Unánimes juntos 120 En una casa En un lugar íntimo Y ahí vino El Espíritu Santo Amados Jesús con 120 En este tiempo No sería popular Porque hoy el popular Es el que tiene 80 mil 90 mil 100 mil 200 mil 300 mil Jesús tenía 120 En su Instagram 120 que siguieron Fieles Porque 500 Lo dejaron Bueno 500 380 Multitudes Lo dejaron Hasta que se volteó Con sus discípulos Les dijo Ustedes también Tomen una decisión Ahorita Ustedes también Me quieren dejar Juan 666 666 Ustedes también Órale Yo me voy a buscar Gente fiel Leal Que me ame Que me ame Porque del amor Nace El hacer Tiene que nacer De una pasión Tiene que nacer De lo íntimo Tiene que nacer Del lugar secreto El hacer la obra Matamoros Es de lo íntimo Que Dios los va a usar Es del lugar secreto Podemos hacer un evento Podemos hacer una viva fe Podemos poner luces Podemos poner pantalla Podemos adornar Todo muy bonito Pero yo les dije Al equipo Si el no está De nada sirve Si no lo buscamos En el secreto De nada sirve Podemos atraer A través de esto Si Pero será un evento Más que entretiene No estamos aquí Para ser entretenidos Venimos aquí Para ser transformados Porque donde está El Espíritu del Señor Ahí hay libertad Donde Él está Hay algo Hay libertad Hay transformación Eres ungido Eres transformado Donde Él está Todo cambia Y según en lo profundo Que tú te metas Es en lo profundo Que Él va a ir contigo Hay muchos que están En los tobillos Pero dicen No, yo voy a las rodillas Mis rodillas van a ser Para Él Y de repente dices Oh, me puedo levantar Tres de la mañana Cuatro de la mañana ¿Por qué? Porque fui más profundo Lo que no podía ser antes Ahora fui Todo lo que tú dices Es que no puedo Para mí es difícil Oh, cómo le hacen Esos hombres Es que necesitas experimentar Tú personalmente Meterte con Él Porque es sobrenatural Es lo que hace Este río es sobrenatural Este río trae Trae vida a tus tobillos Este río trae vida A tus rodillas Y de repente dices Wow, eso está increíble Como que yo quiero más Y de repente dices Hasta los lomos Mis fuerzas son para Ti, Señor Todas mis fuerzas Son para Ti Las rindo a todas a Ti Las rindo Todo lo que yo hago Mis dones Mis talentos Todo lo que pueda generar Hacia mi carne Señor, lo rindo a Ti Pero dices Oh, hay más Si hay más Te dice el Espíritu Yo quiero que nades Yo quiero que nades Yo quiero que ya no toques El piso Ya no toques esta tierra Todo lo que te ata Déjalo Toda alma viviente Que nade en ese río Se vivirá en un avivamiento ¡Vivirá! Él te quiere llevar más profundo Pero es como tú quieras Porque vas a tener que morir a cosas Tu agenda se la tienes que entregar Hoy tu agenda Tiene tu primer amor Y no Él Hoy tus redes sociales Tienen tu primer amor Y no Él La Tsunamita El cuarto que le hizo No solo le hizo un cuarto Dijo ¿Cuál es el mejor cuarto en la casa? Eso es lo que significa ¿Cuál fue el mejor cuarto? Ese le vamos a dar al Espíritu Y ese lugar no lo abandones Porque ahí es donde se enciende El primer amor Ahí es donde se mantiene Encendido El primer amor Es que no es el primer amor Como que Ah eso fue lo primero ¿Qué sigue? No, 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 no El primer amor Se tiene que mantener Encendido todos los días Ese no lo puedes perder Revuélveme el gozo De la salvación Dijo David Devuélveme el gozo De la salvación Y Espíritu noble Me sustente Señor no quites de mí Tu santo Espíritu No me quites tu presencia Quítame las mujeres Quítame el reino Quítame el oro Quítame todo Pero no me quites A tu Espíritu Habrá una generación Que le clame No te vayas de mi vida Hoy te retengo Lo así Y no lo dejé Dice el libro de Cantares Lo así Y no lo dejé Hasta que lo metí ¿Dónde? Afuera En lo público La casa Lo íntimo Es que ahí Te inicia todo Ahí inicia todo Inicia lo íntimo Lo que no se ve Del árbol Es lo que lo va a sostener El día de mañana Las raíces Lo que no se ve De tu vida Es lo que te va a sostener En el ministerio Que Dios te ha encomendado Y en el propósito Lo que no se ve De ti Y es lo más importante No lo que se ve Yo conozco tus obras Te dice Dios No me sorprenden tus obras ¿Sabes qué es lo que lo maravilla a Él? Donde nadie te ve Donde nadie te ve Ese lugar donde nadie te ve Tiene que ser tu lugar favorito Porque ahí es donde te encuentras con Él Y cuando te encuentras con Él El que habita el abrigo del Altísimo Entonces dice la palabra Morará ¿Dónde? Afuera Bajo la sombra del Omnipotente Estarás bajo la sombra Esa sombra que todo lo puede Esa sombra que sanó A través de Pedro Y sanaba Y pasaba la sombra Y sanaba a todos El que habita el abrigo del Altísimo Morará Morará Bajo la sombra del Omnipotente Es cuando la sombra de Él Es la sombra del Espíritu La que va a sanar La que va a restaurar La obra no la hacemos nosotros Vas a poner las manos sobre el enfermo Y va a sanar Orarás por el demoniado Y será libre Porque te darás cuenta Que no fuiste tú Sino que era Él Que caminaba contigo Y dices Eso es lo que Él quiere Y eso es lo que yo quiero Eso es lo que Él quiere Y eso es lo que yo quiero también El caminar de la mano El caminar Ponernos el yugo Un yugo igual Dice pónganse mi yugo Yo quiero estar enyugado Con el Espíritu Santo Yo quiero estar enyugado Con Jesús Yo quiero caminar En una misma dirección En la dirección que Él me guíe En la dirección que Él mande Yo no quiero quitarme el yugo Yo quiero caminar con Él Yo quiero estar enyugado Conyugue Quiero ser la esposa del esposo Quiero verlo en lo íntimo Quiero buscarlo en lo íntimo Dile al lado No podemos hacer nada Separados de Jesús Estaba en Cristo vive Vivo ahora en Saltillo Fui con mi pastor Lo acompañé Y fuimos allá Cristo vive Y dentro de todo Lo que vimos Que es impresionante La obra El ejército Que Dios está levantando Un verdaderamente Como lo llamó Víctor Torres Dijo un avivamiento El pastor Navedo Dijo esto Es un avivamiento silencioso Un ejército Que se está levantando Donde hay drogadictos Hay alcohólicos Donde hay narcotraficantes Y Dios los está restaurando Los está levantando Para hacer un ejército Y liberar Para transformar Para predicar Y dentro de la plática Que nos hacía El pastor Carlos Dijo esto El problema no es hacer Sino que lo que Sino que lo estás Haciendo solo Sin su presencia Amados hay lugares Donde yo he entrado Donde digo Dios donde estás Créanme le he tenido Que pedir perdón Al espíritu Por esas palabras Porque verdaderamente Yo digo Señor donde estás Aquí hay gente Que viene a buscarte Pero no te siento Amados que horrible es Reunirnos Hacer todo esto Y que no estuviera Esto no lo provoca Un hombre Esto no lo provoca La presencia Del Espíritu Santo De Dios Esto solo puede ser Provocado por la presencia Esto solo puede ser Provocado por el Espíritu Santo Estoy seguro Que todos los que están aquí Ninguno puede negar Que siente la presencia De Dios Ahí donde estás Que puedes sentir Su presencia Que puedes decir Él está aquí Que horrible es Cuando no sientes Que está Él Porque dices Y piensa uno En vano En vano Se edifica la casa No se trata de nosotros No se trata de nosotros Se trata de Él Joven no se trata de ti Se trata de Él Y Él te quiere usar Él te quiere usar Como un agente De avivamiento En tu escuela Bajo la sombra Bajo la sombra Del omnipotente Te imaginas Todo tu salón De clases Así arrodillados Como hoy estás Pidiéndole perdón A Dios Porque cayó La presencia De Dios Como cayó En Osbury Allá en Kentucky Donde no hubo pantallas No hubo luces No había un predicador Como hoy Tanto se anhela Y se busca Era Él Te imaginas En tu salón De clases Que desciende El Espíritu Santo Y todos caigan Bajo convicción De pecado Que se estén Arrepintiendo De sus pecados Que aquel Que había sido Trastornado En su sexualidad Se vuelva a Dios Que aquel Que estaba En depresión Vuelva a vida Que aquel Que estaba En ansiedad Porque hoy Tú convives Con tantos Y tantos jóvenes Que te cuentan Y ya parece Algo común La ansiedad Pero no es Y ni debe ser Algo común Es un espíritu Demoníaco Que tenemos Que vencerlo A través Del Espíritu Santo De Dios Él es el Príncipe de paz ¿Te imaginas Que descienda Ahí en tu escuela Que descienda En tu oficina Que caiga En tu trabajo ¿Te imaginas? Dios Dios si se lo imagina Y se lo imagina Contigo Se lo imagina Contigo Se lo imagina Contigo No importa Si son mil O si son dos O si son tres Dile Señor Como tú quieras Yo quiero ser usado Como tú quieras Úsame No pases De largo En esta reunión Yo te retengo Tengo hambre Tengo sed ¿De dónde venía El hacer de Jesús? ¿De dónde venía El hacer de Jesús? Juan 5 19 Dice Entonces Jesús Explicó En la NTV Jesús explicó Les digo la verdad El Hijo No puede hacer nada El Hijo No puede hacer Nada Juan 5 19 Traducción NTV El Hijo No puede hacer nada Por su propia cuenta Solo hace Dígalo fuerte Solo hace Solo hace Solo hace Lo que ve Que el Padre Hace ¿En dónde? ¿En dónde? Pregunta ¿En dónde? ¿En dónde lo veía ser? Jesús veía ser al Padre ¿En dónde? Y se apartaba A lugares desiertos Y se apartaba A lugares solos ¿Cuánto tiempo apartas De tu semana Para estar con Él? ¿Cuánto tiempo apartas Para meditar Su palabra Exponerte a su palabra A su presencia Y que Él te hable Que te diga ¿Qué hacer? Es que es mucho más fácil Copiar métodos ¿Verdad? Que buscar su presencia Es que es mucho más fácil Copiar lo que otros hacen ¿Verdad pastores? Que correr a la presencia De Dios Cuando tenemos acceso Pero hay Es que el trabajo Es que estoy muy cansado Es que estoy muy trabajado Jesús hacía lo que veía Al Padre hacer En la intimidad Jesús decía Lo que escuchaba Al Padre decir Para entonces salir Y hacer Pues el Padre Ama al Hijo Y le muestra Todo lo que hace Amados Pregunto ¿Cuántos tienen acceso Aquí al Padre? ¿Cuántos tienen acceso Al Padre? ¿Cuántos lo han visto Que quiere que tú hagas? ¿Qué verso este? El Padre ama al Hijo Es que no hay duda Su amor De Él por ti Lo que está en duda Es nuestro amor por Él Eso es lo que sí está en duda Muchas veces Ya no me amas Como me amabas De hecho El Padre le mostrará Cómo hacer Cosas Más Trascendentes Escucha esto Más Trascendentes Verso 20 Se me quedaron atrás El Padre El Padre le mostrará Cómo hacer cosas Dígalo fuerte Más Trascendentes Que el sanar A ese hombre Que verso ¿No? Eres llamado A hacer obras Más trascendentes De las que Jesús hizo Eres llamado Esta generación Es llamada A hacer cosas Más trascendentes De las que Jesús hizo De las que has leído De las que has escuchado ¿Por qué te digo esto? Porque está en su palabra Esta promesa Cosas Que ojo no vio Matamoros Cosas Que hoy ni he oído Yo tampoco Cosas Que no ha subido A corazón De hombre Guadalajara Son las que Él ha preparado Para 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 Los que le aman Los que están apasionados En lo íntimo Yo he platicado Con el pastor Víctor En lo íntimo Ahora cuando fuimos En Matamoros Es un hombre apasionado Lloras De escucharlo Aquí afuera Él bromea Y es súper chistoso Y se acaban Todos los chiles Toreados que hay Pero tú lo escuchas En lo íntimo Roberto estaba ahí Lloras Dices Este hombre Está en el secreto Te golpea Te contagia Esos son con los hombres Que yo quiero caminar Que cuando hablo con ellos Mi pasión se enciende más Aquí está Sergio Un hombre apasionado Loco Desde que lo conozco Inspira mi vida Yo quiero juntarme Con esa gente Que inspira Y desde Matamoros Algo Dios tiene Con Tamaulipas Algo tiene Con Tamaulipas No se trata Que yo soy Tampico Allá en Matamoros Algo tiene Con Tamaulipas Algo tiene Con esa nación Con ese estado Bueno y con esta nación también Escuchó lo de Osbury Corrió No le importó En carro Se movió Treinta y tantas horas Porque tiene hambre Porque mientras Otros critican Y dicen No yo también Me puedo meter A adorar Horas y horas Y horas Ajá sí Todo el que critica No hace nada De lo que dice Yo también puedo hacer eso Y eso no es un avivamiento Y se les hace fácil Hablar contra el Espíritu Hay de aquellos Pero los que conocen Al Espíritu En lo íntimo Dices Ahí está Él A lo mejor No es un fuego A lo mejor No es Un terremoto A lo mejor Es un silbo apacible Pero ahí estaba Te contagió Te estremeció Te enamoró más de Él Estar ahí Porque estaba Él Porque cuando lo conoces En lo íntimo Y está Sabes Él está Yo quiero lo que Él te está diciendo Yo quiero lo que Se está moviendo Yo quiero lo que Él está derramando Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Todo lo que sea de Él Yo lo quiero Júntate con gente Que no apague Tu primer amor Sino que lo encienda Júntate con gente Que no apague Tu primer amor Sino que lo encienda Si vas a andar Con alguien Señorita Joven Que tu pareja No sea un yugo desigual Que te lleva más Con el Espíritu Que te puede entender Tus locuras con Él Que no te gane la carnalidad Porque va a pagarte Y te va a desviar De tu propósito Todo lo que Jesús Veía hacer Eso hacía Y el Padre Le mostraba Cosas más trascendentes Jesús les dijo Vosotros Son mis amigos ¿No les dijo eso? Guadalajara ¿Verdad? Pastores en Guadalajara Wow Me acuerdo Más Espíritu de Dios Más Deja que Él te apriete Deja que Él te apriete Deja que Él te estremezca Vosotros son Mis amigos Dijo Jesús Si hacen Lo que yo les mando ¿Dónde vas a recibir La instrucción En la intimidad? Ya no los llamaré Ciervos Ya no los llamaré Ciervos Porque el siervo No sabe Lo que hace Su Señor Si tú no has recibido A Jesús En tu corazón Hoy quiero invitarte A que lo hagas Simplemente Tienes que repetir Estas palabras Junto conmigo Cierra ahí tus ojos Donde estás Y dile Señor Jesús Hoy en este día Yo te abro Las puertas De mi corazón Te pido que entres A mi vida Que me limpie Señor De todo pecado Dile ahí donde estás Límpiame De todos mis pecados Ven Te hago El Señor De mi vida Y de mi corazón Ven Reina en mí Reina en mi espíritu Te hago Mi Señor Y yo te recibo Dile hoy en este día Como mi Señor Y mi Salvador Felicidades Es lo mejor Que puedes hacer Vivir con Él En tu corazón Es lo mejor El mejor regalo Que puedes recibir Muchas felicidades Y yo te reúne Y yo te reúne Y yo te reúne Y yo te reúne